¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Yo soy Kike Rodríguez y en este vídeo te voy a enseñar, te voy a compartir mi inglés y cómo lo aprendí. ¿Cómo fue que yo aprendí inglés? Tengo un vídeo anterior donde les explicaba a manera de anécdotas, a manera de teoría, cómo fue que aprendí inglés desde que tenía 12 años, cómo fue que me metí en el proceso de aprendizaje del inglés y me fui involucrando hasta convertirme en profesor de inglés. Entonces, ahora te voy a explicar paso por paso los temas que yo fui aprendiendo. Lo primero que entendí en el inglés, los primeros temas, los primeros tiempos verbales, los primeros verbos, todo eso. Espero que tú te sientas identificado con este vídeo y que puedas encontrar un marco referencial a tu evolución y aprendizaje en el vídeo inglés. Bien, lo primero que yo recuerdo que aprendí cuando estudiaba inglés eran los pronombres personales y el verbo to be. Pronomes and verbos to be. Hay muchas clases de pronombres, existen los pronombres personales, los pronombres reflexivos, los pronombres objeto, por nombrar algunos. Y el verbo to be, lo primero que encuentras es en presente. Siempre lo vas a encontrar primero en presente. Los pronombres son I, he, she, it, we, you y they. Y en cuanto al verbo to be, normalmente nos dicen es el verbo to be, pero nos lo muestran en presente. Am, he, is, she, is, it, is, we, are, you, are y they, are. Y te dicen que you puede ser tú o puede ser ustedes, tanto singular como plural y para los dos es are. Después, siempre mis profesores de inglés hacían esto, esta tablita. Después llegué a la conclusión de que solamente se necesitan tres formas de verbo to be. Una es am, la otra es is y la otra es are. Entonces tú creas un mapa mental y llegas a la conclusión de que solamente son tres formas. He, she, it, terceras personas es con is y we, you y they es con are. Y I siempre es am. Bien, esas son las primeras conclusiones de lo primero que yo fui aprendiendo. Y luego te das cuenta que el verbo to be también existe en pasado. Y los profesores te dicen I was, he was, she was, it was, we were, you were y they were. Y le batallas aprendiéndola, memorizándola, esta tablita, para después llegar a la conclusión de que solamente existen dos formas para tiempo verbal be o para el verbo to be en pasado. Y que una de ellas es was y la otra es were. Entonces te aprendes que todas son con was, solo que we, you y they son con were. Bien. Esto es lo primero que yo aprendí. Lo primero que... A la vez también vas aprendiendo lo de los auxiliares do, does, en presente simple. Bien. Vamos a borrar esto. Y vamos a explicar otra cosa de las que yo le batallé bastante, bastante, le batallé mucho. Pero que finalmente pude comprender que son los auxiliares do and does, para presente simple. Ellos no te explican, los profesores, que es presente simple y que es para rutinas, para hábitos, este tiempo verbal. Simplemente te explican cómo usar el do y cómo usar el does. Bien. Vamos a explicar esto para que te quede claro. A manera ya de conclusiones, como yo lo veo ahorita, cómo se explica el do y el does. Esto es muy sencillo. Bien. Nosotros nos dicen que existe do para hacer preguntas y que también existe do como verbo, que significa hacer. Por ejemplo, la pregunta. What do you do? ¿Qué haces? Aquí vemos a do como auxiliar y vemos a do como verbo. Ok. Entonces, ¿qué haces? El verbo hacer está aquí. Por ejemplo, si dicen what do you eat? ¿Qué comes? What do you eat? Que aquí pusieras el verbo eat. Entonces, vamos llegando a la conclusión de que este espacio, después del pronoun, es para los verbos. Ya tienes aquí salvado lo que es el present simple en la forma de pregunta. Después, te dicen que el present simple también lo puedes usar para afirmaciones. I do my homework everyday. Yo hago mi tarea todos los días. Ok. Y aquí tenemos el verbo, que es para afirmar. I do. Y luego te dicen cómo usar el don. Y te dicen que es para negaciones. I don't do my homework every day. Y aprendes a usar el don. Yo no hago mi tarea todos los días. Ok. Hasta aquí no hay ningún problema. Preguntas, afirmaciones, negaciones. Y luego te dicen que para las terceras personas se usa does. Ok. Aquí lo tenemos, does. Aquí está el do, como en el caso de I. Pero vamos a usar does para las terceras personas. Una pregunta con does sería esta misma. What does she do? ¿Qué hace ella? Y aquí tenemos el does. What does she do? Ok. Entonces, she does. Ella hace her homework everyday. Ella hace su tarea todos los días. Bien. Una de las conclusiones a las que yo llegué de por qué la S en tercera persona en el verbo y por qué cuando haces la pregunta ya el verbo no lleva S. ¿Cuál es? Ok. Es una conclusión a la que yo he llegado. ¿Sí? No sé si tú ya hayas llegado a esa. Pero sabemos que en tercera persona todos los verbos. ¿Sí? Esta es tercera persona. Puede ser he, puede ser she o puede ser it. Con cualquiera de las terceras personas en el modo afirmativo. Por ejemplo aquí. Ella hace su tarea. Cuando tenemos este caso, el verbo siempre lleva la S. En este caso aquí se agregó ES. ¿Por qué? Porque cuando la palabra o verbo termina en O, se agrega S. Por ejemplo, la palabra mango. 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 Es mangoes. Se escribe mangoes. Potato. Se escribe potatoes. O sea, no le puedes hacer plural con la S después de la O. Sino que tienes que agregar ES. Bien. Cuando se quita la S. ¿Por qué se quita? ¿A dónde se va esa S? Muy bien. Es una conclusión a la que yo he llegado. Acá tenemos pregunta. La pregunta. La pregunta se quita de aquí. Aquí, aquí has de cuenta que decía DAS. El auxiliar era un DO. Esto se quita de aquí y se viene hacia acá. Por eso es que en las preguntas el verbo es sin la S, pero la S ahora ya lo que antes era un DO se convirtió a DAS. Esa es la conclusión. Te voy a poner otro ejemplo. She plays the piano. Ella toca el piano. ¿Qué pasa con la pregunta? Does she play the piano? Es la pregunta. ¿Qué pasó con la S de aquí? ¿Por qué el verbo ya no tiene S en la pregunta? Muy bien. Porque antes estaba place, haz de cuenta, como aquí. Estaba aquí la S. Y aquí originalmente tenía un DO. ¿Sí? Entonces, esta S se vino para acá. Y el DO se convirtió en DAS. Recuerda que se agrega ES porque termina en O. Y por eso es que en las preguntas tenemos esta condición. Que las terceras personas comienzan con DAS y el verbo ya no lleva S. ¿Bien? Esta es la conclusión. Y luego me di cuenta más tarde que existía el pasado simple. Aquí tenemos auxiliares DO y DAS y que en el pasado simple, el que la rifaba, el que llevaba toda la acción, el protagonista era un auxiliar que se llama DID. Y que también llegué a la conclusión de que es el mismo verbo DO, pero en pasado. ¿Sí? Por ejemplo, I DO, hago. I DID, hice. Bien. Esta misma pregunta. What did you do? ¿Qué haces? En pasado, con el DID nos quedaría. What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? What did you do yesterday? Ok. Y aquí tenemos DID como auxiliar y DO como verbo. ¿Qué hiciste? Y un error que recuerdo que yo cometía bastante, era creer que yo podía jugar con el verbo y con el auxiliar en presente y en pasado. Así como aquí. Yo decía, ok, ¿qué hiciste? Decía, ok, auxiliar en pasado y verbo en presente. Pero también puedo decir, invertirlo. Por ejemplo, que en lugar de decir, what did you do? Yo podría decir, what do you did yesterday? Es una conclusión a la que mi cerebro acostumbrado a hablar en español llegó. Yo pensaba que lo podría invertir. O sea, el DID acá, el DO acá. ¿Sí? Que mientras pusiera uno de ellos en pasado, todo iba a estar bien. Pero después me di cuenta que no. Esto es completamente erróneo. Esto es equivocado. Porque en inglés, siempre que vas a meter un auxiliar en pasado, el verbo debe ir en presente. Siempre. Aunque sea pasado simple. Como aquí. El tiempo verbal es pasado simple. Nunca cometas el error de poner el verbo en pasado. No. El verbo va en presente. Es que pensamos. Es pasado. Yo tengo que poner el verbo en pasado. No. El verbo siempre debe ir en presente o en su forma base. ¿Sí? Mejor dicho. Y el auxiliar en pasado. Conclusiones. Conclusiones. Ahorita yo veo estas cosas, esta gramática como algo muy fácil. Porque lo veo desde arriba. Lo veo desde otra perspectiva. Pero recuerdo bien los errores que cometía. Espero que tú vayas identificándote con estos errores que yo mismo cometí. Porque sé lo común que son. Sé lo común. Es como el común de todos los estudiantes. Todos pasamos por esto. Después me fui dando cuenta que así como había auxiliares, los fui conociendo todos poco a poco. Auxiliar do, auxiliar does, auxiliar did. Después me di cuenta que existía otro auxiliar que era el auxiliar will. Y que se usaba para futuro simple. Y esto es de lo más fácil. I will learn English. Aprenderé inglés. Y que luego will lo haces negativo agregando not. I will not learn English. Se repite. Y luego llegué a otra conclusión de que will not se convierte en want. I won't learn English. Yo no aprenderé inglés. Es otra conclusión futuro simple con will. Y llega hasta la conclusión de que will se usa para todos los pronombres. Para I, para he, para she, para it, para we, you y they. Para todos se usa igual. ¿Ok? Esto es como funciona. En cuanto a tiempos verbales. Luego me di cuenta de que así como existía el presente simple y el pasado simple y que ya los dominaba. Futuro simple también. Había otros tiempos verbales. Pero yo no sabía que eran tiempos verbales. Yo no sabía cómo, cómo funcionaba. Continuos. Los tiempos continuos. Vamos a ponerlo en inglés. Continuos. Present continuous. Past continuous. Future continuous. Yo no sabía cómo funcionaban. Yo simplemente sabía que eran. O más tarde llegué a la conclusión de que era verbo to be. Más un verbo con ing. Por ejemplo. Estoy enseñando inglés. Ok. ¿Dónde está verbo to be? Aquí. ¿Y dónde está el verbo con ing? Aquí. Teach es el verbo ing. La partícula o la terminación que nos da gerundio. Estoy enseñando inglés. Y después llegué a la conclusión de que cuando usaba verbo en presente, el verbo era presente continuo. Verbo to be, en presente, como am. ¿Por qué también existía con was? Por ejemplo. I was. Voy a cambiar este porque no me gusta cómo suena. Cómo rechina. I was teaching. English. Estaba enseñando inglés. En un momento determinado en el pasado. Y que este tiempo verbal con was. Era un pasado continuo. ¿Sí? Después llegas a esa conclusión. Entonces te das cuenta que ya aprendiste otros dos tiempos verbales que son present continuous y past continuous. Y otra de las cosas muy importantes es el uso de los verbos. Es un mundo aparte los verbos. Empecé a ver que había verbos en esta forma. Y después descubrí que eran verbos en su forma base. Base form. Vi estos que se les agregaba una S y me di cuenta que eran verbos en tiempo presente o present simple, pero para la tercera persona. He, she, it. Después vi verbos que terminaban en ed o edé y me di cuenta que estaban en pasado y que eran verbos regulares. Regular verbs. Regular verbs. Después me di cuenta que estos verbos se llamaban en gerundio o que estaban en modo gerundio. Y que correspondían a las terminaciones en español ando, como en este caso, playing, jugando, terminación ando. Y luego me di cuenta que había verbos que estaban en su forma base, pero que llevaban to. Y que estos verbos correspondían al modo infinitivo. Como en este caso, jugar. Terminación ar. Y que también hay otros que terminan en er. Y que también hay otros que terminan en ir. Por ejemplo, correr o comer. Y en este caso, dormir. Aquí, to play, jugar. El mundo de los verbos es muy amplio. Y que así como hay verbos regulares, también hay verbos irregulares. Entonces, yo sabía por mis profesores que los verbos regulares te los tenías o te los podías aprender de manera muy fácil. Por mis profesores sabía que los verbos regulares, como en el caso de play, en presente, en pasado era played. Y en participio pasado era played. Sabía que su pasado era igual a su participio pasado siempre. Entonces, yo ya simplemente lo que hacía era estudiar los verbos irregulares. ¿Por qué? Porque si tú estudias los irregulares y sabes qué verbos son irregulares, como en el caso de sing. Acá es sang. Acá sang. Sing, sang, sang. Que cambian. Entonces, tú de repente los estudias y ya aprendes muchos verbos irregulares. Cuando veas un verbo que no has estudiado, vas a saber que es regular y que no es necesario estudiarlos porque te das cuenta que su pasado siempre es igual a su participio pasado. Entonces, ahí es un truquito, es una conclusión a la que tú llegas, que solamente debes de estudiar los verbos irregulares. Puedes practicar, puedes verlos, echar un vistazo a los verbos regulares. Pero también los vas aprendiendo a través de la lectura. En este caso, by reading. Los aprendí a través de la lectura, by reading. Porque aprendes muchísimos verbos irregulares que tú ni siquiera sabes si son regulares o irregulares, pero que los ves con terminación ed. De, entonces llegas a la conclusión de que ahí están verbos regulares. Como este verbo es irregular, esto es presente, pasado, participio pasado. Me di cuenta que los verbos en participio pasado se usan para los tiempos perfectos. Como el caso del present o del past perfect. Present perfect, past perfect. Que ahí se usaban. Y luego me llegué a la conclusión también de que en el present perfect debes de usar el auxiliar have. Y para las terceras personas debes de usar has. Este verbo significa tener, pero también significa haber. ¿Sí? Funciona como auxiliar y significa haber. Por ejemplo. Yo he hecho mi tarea. Aquí tenemos haber. A ver. Y que en una tercera persona esto sería. She has done her homework. Ella ha hecho su tarea. Bien. Y aquí tenemos el auxiliar has que es haber. Y llegué a la conclusión también de que las terminaciones de los verbos en participio pasado se traducen al español con las siguientes terminaciones. Por ejemplo, don. Aquí se traduce como hecho. ¿Sí? Y las terminaciones en participio pasado siempre van a ser en español. Ado. Ido. Ido. So. Cho. Como en el caso de hecho, la terminación es cho. En el caso de cantado, verbo cantar, canté, cantado, terminación ado. Por ejemplo, escrito, terminación to. Y que así, como los usamos en español, también los podemos usar en inglés. Con todo ese conocimiento que conlleva. Esto es present perfect. El uso de have y has. En cuanto al past perfect, me di cuenta que también había auxiliar, pero que aquí no cambiaba have, has, sino que simplemente era had. Y que aplicaba para todos los pronombres personales. Como en el caso de has, en present perfect, se usa para he, she, it. En el caso de past perfect, siempre vas a usar had para todos los pronombres. Por ejemplo, I had, yo había, I had done. My homework. Yo había, y que se traduce como había, había hecho mi tarea. Y estos son present perfect y past perfect. Y también existe, pero son simples, no son continuos. Los continuos ya son cuando le metes un verbo en ing. Entonces ponemos aquí, present and past perfect. Y me hizo falta lo que es el future perfect. El future perfect no lo vas a aprender a menos que aprendas primero lo que es el will. El will, como ya lo sabes usar. Por ejemplo, I will go, yo iré. Cuando usas el future, vamos a agregarlo aquí. Future perfect. Nos quedaría de la siguiente forma. Por ejemplo, I, I will have, yo abré. I will have done my homework. Es futuro porque lleva will. Y es perfecto porque lleva have. Todos los tiempos perfectos llevan el auxiliar have. I will have done my homework. En el caso de una tercera persona como she, también aplica y es igual. She will have done, en este caso sería her homework. Su de ella, her homework. Esto no tiene mayor ciencia porque son tiempos simples. Pero en el caso de los tiempos continuos, como present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous, estos, por ejemplo, I, I have, yo he, estado, I have been doing my homework. He estado haciendo mi tarea. Past perfect continuous. I had, recuerda que el pasado con pasado perfecto lleva had, I have been doing my homework. Y futuro perfecto continuo. I will have been doing my homework. Bien, las características es que lleva have porque es present, had porque es pasado y will porque es futuro. Pero también llevan been. Been corresponde a la terminación estado. He estado, había estado. Will have, habré estado. Y luego después viene el verbo en gerundio. Bien, esto es todo en cuanto a los tiempos perfectos. Ya te los he explicado todos. ¿Qué más aprendí en el inglés? ¿Qué más formó parte de mi proceso? Lo que es el going to. Es algo muy sencillo. Le llaman be más going to. Por ejemplo, este es un futuro para planes, para cosas que vas a hacer. I am going to be successful. Voy a ser exitoso. Y así fue como yo aprendí inglés y pude resolver todas esas dudas que sé que ustedes ahorita tienen. Por favor, si les gustó este video, compartan. Suscríbanse al canal si les gustan mis videos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.